No cabe duda que encontrarnos con este tipo de publicidades en los diferentes medios o en las diferentes redes causa mucha atención. Cada vez que disfrutas de una taza de café grano dorado, le permites a tu paladar apreciar el exquisito sabor de los mejores granos de la región. Como ven es muy sencillo, consta de una imagen con un espectro de audio, nuestro logo oficial y de fondo el spot de audio o la pista de audio que ustedes deseen colocar. Quédense en este video tutorial porque les vamos a enseñar a continuación como se realiza. Lo primero que vamos a hacer es utilizar este programa que se llama Adobe After Effects con el cual vamos a crear este espectro que se ve en la canción. Para empezar a crear el espectro de audio es tan sencillo como crear una nueva composición. En la nueva composición le vamos a dar las medidas que nosotros querramos. Yo en este caso lo voy a dejar 1920x1080 y le voy a poner espectro o muestra espectro. Ustedes le pueden colocar el nombre que ustedes deseen. Lo voy a dejar en este caso de 41 segundos. Igual lo vamos a modificar después. Ahora vamos a arrastrar a este lugar el spot o la pista de audio que yo he determinado. En este caso se va a llamar Spot Venezolano Sin Límites. Ya se lo pongo a escuchar para que se den cuenta de qué se trata. Bien, el spot es algo como esto. Este spot lo hicimos en Digital Audio Master 2 hace algún tiempo para un amigo que se llama Luigi Aponte. No le cobramos nada, por esa razón lo estamos utilizando libremente porque el compromiso era que no cobramos por hacerle este spot, aunque nosotros nos dedicamos a hacer este tipo de cosas, pero que él tampoco cobrara a la persona a la que se lo iba a suministrar. Como se dan cuenta el audio es más largo de los 41 segundos, entonces nos venimos aquí a Composición y en Composición le decimos Ajuste de la Composición. Aquí en esta parte alargamos el tiempo. Vamos a ponerle, no sé, 0, 1 minuto, 14 segundos. Para que miremos si se ajusta al tiempo total del spot. Me equivoqué. Lo que vamos a hacer aquí nuevamente es modificar Ajuste de la Composición porque el eje fue un segundo y tenía que dejarle era un minuto. Importante que haya pasado eso para darnos cuenta. Aquí vamos a ponerle, porque el primero es de hora, minuto, segundo y milésimas de segundo. Ahora sí, Aceptar. Listo, perfecto. Entonces el tiempo total del spot, aquí nos va a indicar, es de 1, 0, 4. Me vengo a Composición, nuevamente para ajustar el tiempo total de la composición. Ajuste la composición y ya sé que es 1, 0, 4, entonces 0, 4. Bueno, así de sencillo ya tenemos en el History Line el tiempo que va a durar la composición. Ahora lo que vamos a hacer es el espectro de audio. Para ello nos venimos a Capa y en Capa le decimos Nuevo y Nuevo Sólido. Aquí no interesa el color del sólido que dejemos, simplemente si quieren le cambian el nombre, si no lo pueden dejar tal cual. Lo único que tenemos que hacer, igual el color lo vamos a cambiar después, no tiene nada que ver. Nos venimos aquí a la parte de Efectos y buscamos Espectro. Ese espectro de audio lo arrastramos hacia la capa del sólido. Ya una vez arrastrado a la capa del sólido, lo siguiente que vamos a hacer es en este sector, en esta parte, buscar el audio, seleccionar el audio. Lo importante es seleccionar el audio para que el espectro a la medida que se mueve nuestra pista, él vaya creciendo. Y el pueblo debe decir... Si se dan cuenta ya como empezó a mostrarse, a moverse el espectro a la medida que suena la voz, la pista de audio. Y el pueblo... Pero está muy pequeño. Bueno, ya para ampliar la altura del espectro, no es sino que modificar estos valores. Hacia la derecha aumentan y hacia la izquierda disminuye. El espectro lo podemos tener de dos formas, en el lado A y en el lado B, o sencillamente el lado A, que es la parte superior. O el lado B, que es la parte de esta. La que ustedes deseen. Yo en este caso, para el ejemplo, voy a utilizar el lado del espectro, que es el lado A. Este es el que voy a utilizar. Y para que pueda ayudarle un poco a ese espectro, voy a ponerle, a cambiarle el color. El color lo cambiamos desde acá. Aquí seleccionamos blanco. Y en el segundo podemos utilizar la herramienta de cuentagotas. Y ya le hemos cambiado el color al espectro. Este es el primer paso. Para la creación del espectro. Ahora lo que vamos a hacer es agarrar y con las flechas de su teclado, las flechas de mando, bajar la capa. Esta capa la bajamos, que es el sólido, para que podamos darle un poco más de tamaño. Bueno, cuando yo le doy un poco más de tamaño, voy a poder tener una mayor visualización del espectro. Guerra o tierra o paz. ¡Amercados! Las cosas en Venezuela no están. Si se dan cuenta como ya el espectro va agarrando forma. Ahora lo que vamos a hacer es darle un poco más de grosor a las ondas. A las líneas, perdón, no son ondas, sino son líneas. Y me gustaría que estas líneas estuviesen, no sé, un poco más juntas. La frecuencia, la banda de frecuencia, yo la voy a subir hasta 80. Lo que hago si yo las subo más es que se me repiten más. Entonces voy a ponerlas por ahí hasta 80. 84, está bien. Listo. Ya tenemos la primera parte, ya tenemos el espectro. Ahora lo que vamos a hacer es, si queremos silenciar el audio o no. Nos venimos aquí y le decimos archivo, guardar como, porque esto después lo vamos a exportar al siguiente software, que es Adobe Premiere. Le vamos a decir guardar como, y le voy a colocar espectro de audio. Lo voy a poner en una carpeta que voy a utilizar en este disco. Se llama auxiliar 1. Yo tengo una carpeta en este disco que se llama temporal basura. Voy a crear aquí la carpeta que se llame espectro de audio. espectro, espectro, after, after effect. Listo. Le voy a dar abrir y le voy a dar guardar. Lo estoy guardando no como video, sino lo estoy guardando como sesión de After Effects. Lo siguiente es realizar el recorte del audio con el software Adobe Audition. Porque no quiero que suene toda la publicidad. Sencillamente quiero que se escuche únicamente un fragmento de este spot. Esperemos que se abra nuestro software Adobe Audition. y les voy a explicar cómo recortar este spot que ya está producido. Lo que tenemos que hacer es arrastrarlo hasta acá, luego doble clic y se abre en nuestro panel de pista. Y el pueblo debe decir si quiere guerra o quiere paz. Las cosas en Venezuela no están muy bien. Y ante tanta opresión y tanta maldad, no hay nadie que se levante. Que la única opción que le queda es tomar la justicia en sus propias manos. Nosotros, los cinco. Y desde esta plataforma te mostraremos la realidad de miles de venezolanos que dejándolo todo siguieron adelante para vivir una vida de migrantes. Y agarré mi guitarra y mi equipaje y dije maduro coñúe tu madre y me fui. Venezolano sin límite. Hasta aquí. Esto ya no me interesa. Entonces, ¿qué hago? Le doy control Z para rehacer lo que hice. Con el scroll del mouse lo expando y puedo tener una mayor vista de la onda. Aquí en esta parte de la onda yo selecciono con clic izquierdo, sostenido. Me voy hasta la parte final y le doy suprimir o delete en su teclado. Él me quedaría así. Para disminuir el audio que caiga suavemente tenemos estos recuadros en la parte superior de la audición. Los movemos de esta forma y así ya el audio disminuye. Así lo podemos hacer. Si no tienen esta opción, pues ustedes lo pueden hacer de la siguiente forma. Seleccionan el fragmento que van a terminar y se van a efectos. Y en efectos le van a decir... En favoritos, perdón. En favoritos le van a decir desaparecer. Y lo que acaba de hacer se hace automáticamente. Listo. Una vez tenemos esto, vamos a guardar nuevamente el audio. Le voy a dar guardar como. Y lo voy a trabajar en la misma carpeta que he creado, que está en mi disco auxiliar, que se llama Temporal Basura. Y en la que he creado que se llama Espectro After Effects. Voy a poner el audio aquí. Guardar Venezolanos Sin Límites MP3. Guardar. Aceptar. Ahora, el paso final es abrir nuestro software Adobe Premiere. En el software Adobe Premiere, les invito, mientras que se abre, a visitar nuestro sitio web www.digitalaudiomaster2.wixsite.com.colombia o a buscarnos en nuestro fanpage Digital Audio Master 2 para que se enteren de qué es lo que estamos haciendo. Aquí voy a decirle nuevo proyecto. Le voy a poner ejemplo espectro. Y lo voy a guardar en la misma carpeta que estamos utilizando. Recuerden que es auxiliar. En auxiliar es temporal basura y en temporal basura es espectro after effects. Selecciono la carpeta y le doy aceptar. Aquí, como ven, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Esperemos que reaccione el programa. Aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Venirnos a la vista de edición. Y en la vista de edición es sencillo. Vamos a arrastrar lo que ya tenemos creado. Primero vamos a ubicar una fotografía que yo ya tengo aquí en el disco. La fotografía ya la tengo descargada. Se llama silencio. Le voy a decir mostrar en carpeta la fotografía. Aquí tengo la foto con el permiso del diario La Opinión de Colombia, que fue el que tomó esa fotografía. O estaba en la publicación del diario La Opinión. La tomé de esta página. Una vez tengo la fotografía, lo que hago es arrastrarla hacia la línea de tiempo. Solo la arrastro para que no tenga que modificar nada más. Lo siguiente que voy a realizar es venirme a esta parte que se llama Temporal Basura. Y en Temporal Basura, abrir espectro de audio. Cargo el Off. Ya tengo el Spot. Luego me vengo hacia la parte de atrás. Y alargo la fotografía que dure el total del audio. Ya tengo el audio con la fotografía. Lo siguiente es darle control S para guardar cambios en caso de que el programa se reviente. Porque puede suceder, no perdamos el trabajo. Venimos y arrastramos aquí el ejemplo que les dije. Aquí tenemos dos archivos, ¿se acuerdan? Que tenemos la sesión del Premiere y el espectro. Miren que aquí se diferencia porque es espectro.ae, que es un archivo de After Effects. Eso lo arrastramos y lo soltamos, el espectro de audio, al panel de archivos de Adobe Premiere. Aquí nos va a preguntar, muestra espectro, cuál es el que nosotros tenemos. Como tengo varias capas, voy a arrastrar en este caso lo que es la muestra del espectro. Y nuevamente la selecciono, muestra espectro. Y esa muestra de espectro, lo que voy a hacer es agarrarla y soltarla acá. Pero me ha quedado más grande que la fotografía. Tranquilos, no hay problema. Para esa parte nos venimos acá y le decimos clic derecho sobre el archivo de espectro. Clic derecho. Y le decimos escalar a tamaño de fotograma. Ya se nos ha escalado al tamaño de la fotografía que estamos utilizando. Lo siguiente que vamos a hacer es venirnos aquí a controles de efectos. Y en controles de efectos manipulamos la posición del espectro de audio. Aquí lo movemos hacia arriba, lo movemos hacia abajo. En este lado le movemos hacia la izquierda o hacia la derecha. La medida que modifiquemos los valores. Más hacia la derecha, hacia la izquierda. Y aquí movemos la escala, el tamaño. Podemos ponerle 100 o sobre ese valor que ya tenemos ajustado, disminuirle. Como ustedes estimen conveniente. En este caso lo ponemos aquí. Y el pueblo debe decir... Y el pueblo... El espectro de audio... ¡El pueblo debe decir si quiere guerra o quiere paz! Ahora nos venimos hacia la parte final del espectro. Para poder tener la caída de volumen. Que cuando se termina, produce. Y lo cortamos por acá. Puede ser. Lo cortamos por acá. Puede ser. Para simular que está pasando la caída del volumen. Nos quedó muy adelantado. Entonces lo siguiente que vamos a hacer es venirnos hacia esta parte. Y empezar a calcular. Volverle a bajar, volverle a bajar para que se den cuenta. Me fui. Ya tenemos el espectro cerrado. Ahora lo que vamos a hacer es unir los dos. Arrastrarlos. Y así de sencillo. Es que tenemos lista la parte... ...de el espectro. Bien. Y el pueblo... Y el pueblo... Aquí es donde el espectro empieza a aparecer. Entonces, esto es de mucha paciencia. Con C en el teclado, oprimiendo C, nos sale la herramienta cuchilla. Y con T nuevamente volvemos a restaurar. Arrastramos hasta el inicio. Y el pueblo... La idea es que nos quede preciso que cuando empiece el audio de la persona que está hablando ahí, se escuche. Lo siguiente es colocar el logo de nuestra marca, que somos Digital Audio Master 2. Para eso me voy a venir aquí. Ese logo creo que lo tenemos en el escritorio. En el escritorio de nuestro computador. Y en el escritorio... Digital. 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 Sí, este es nuestro logo con letras blancas. Lo mismo que hicimos hace un rato. Clic derecho. Sobre el logo. Clic derecho. Escalar a tamaño de fotograma. Y una vez ahí, nos valemos de la escala para seguir disminuyendo el tamaño del texto de Digital Audio Master 2. Ese texto de Digital Audio Master 2 ya lo movemos con los controles que les expliqué hace un rato. Vamos a ponerle un poco más de volumen. Que sea un 25% por ahí. Sí. Y vamos a darle al espectro. Vamos a subirle un poco más el volumen. Permítanme cierro aquí el WhatsApp que nos está haciendo interferencia en este momento. Vamos a cerrarlo. Vamos a cerrarlo. Listo. Ahora lo que voy a hacer es alinear el espectro de audio. Para alinear el espectro de audio, lo selecciono a ambos. Le doy clic derecho y busco la opción de anidar. Espectro anidados. Espe. Anid. Ya sé que es el espectro de audio y me quedó un solo clip. Esto me permite que cuando yo lo mueva, se muevan ambos. Y no vayan a ver ningún desajuste en la parte inicial y en la parte final. Y el pueblo debe decir, si quiere guerra. Un poco más. Este logo. Mejor voy a colocarlo en la parte de arriba. El logo de Digital Audio Master 2. Lo voy a poner acá, que es nuestra marca. Y aquí lo que voy a hacer es colocar un texto. Voy a venirme aquí. Le voy a decir nuevo. Nuevo. Y título heredado. Estoy trabajando con la versión 2018 de Adobe. En el título heredado, mire que es 640x370. Es ideal para publicar en nuestras redes sociales, en nuestro Facebook o en nuestro canal de Instagram. En nuestro canal de Instagram, perdón. Nuestra cuenta de Instagram. Listo. Ya que lo tengo, lo selecciono todo y voy a buscar la fuente que voy a utilizar. En este caso ya les había contado que teníamos una definida. Esa fuente que ya tenemos definida es la que se llama ABC. Aquí lo que vamos a hacer es darle a esta fuente una sombra. Para que nos quede como un resplandor más interesante. Luego nos venimos y cerramos esto. Cuando ya hemos cerrado esto, no nos aparece el título aquí. Porque tenemos que arrastrarlo desde el panel proyecto. Y desde el panel proyecto, vamos a ponerlo aquí a un lado. Para poder bajar esto desde este lado. Para poder montarlo. Listo. Aquí lo alargamos nuevamente. Como ya les dije, es importante que ustedes vayan guardando cambios constantemente. Le voy a decir Control S. Voy a bajarlo. Voy a disminuirle un poco el tamaño. No lo voy a poner en 100, sino lo voy a poner por ahí en 50. Muy pequeño. Lo voy a poner en 80. Ese tamaño me parece perfecto. Luego lo bajo otro poquito. Y ahora lo que sería lo siguiente. Sería agarrar el espectro. Y el espectro Ani, bajarle el tamaño. Ven la importancia de tener anidado el espectro. Que todo se nos baja y ya no se nos va a distorsionar ni se nos va a perder. En 80 voy a ponerle 90. Esto es de mucha paciencia. Tiene que quedarlo más alineado que se pueda. Para que quede perfecto. Vamos a ponerlo aquí sobre los pies de la muchacha que tiene la bandera. Y el título vamos a bajarlo un poquito. Lo que queremos es después montar esa imagen en las redes sociales. Para que identifiquen nuestra marca Digital Audio Master 2. Yo considero que está muy cargado este lado de la imagen. Entonces para eso voy a utilizar el logo de Digital y lo voy a pasar hacia el otro sector. Para que no me quede tan cargada la imagen y me quede un poco más balanceada. Siento que había mucha información en este lado. Lo que voy a hacer ahora es ponerlo a reproducir. Y el pueblo debe decir si quiere guerra o quiere paz. Voy a agarrar el espectro. Si se dan cuenta que el espectro. En este momento el espectro. Se me está cruzando con los... Ahora lo que vamos a hacer es control S para guardar. Venirnos a archivo. Exportar y en exportar medios. Para que nos quede de una muy buena calidad. Vamos a mirar el tamaño del... Ah, perdón. Seleccionemos la sesión acá. El archivo de sesión para que podamos exportar. Venimos aquí. Lo seleccionamos y nos venimos a archivo. Ahora sí. Exportar. Y en exportar le vamos a decir medios. Esperamos unos segundos. Ya ha reaccionado. Pero entonces se está exportando ese espectro. No la sesión como tal. La sesión es esta. Silencio. Ahora sí. Archivo. Exportar. Medios. ¿Cómo supe que era el nombre de lo que estoy trabajando? Silencio. Porque aquí me aparece. Aquí si se dan cuenta me aparece silencio. Si ustedes le hubieran dado exportar a lo anterior, solo les exportaría el espectro. Las líneas que suben y bajan sobre el fondo negro. Ahora sí. Archivo. Exportar. Medios. Y me voy a... Como se dan cuenta me quedó de 52 MB. Este truco es importantísimo. Lo voy a explicar más a fondo en un tutorial próximo. Pero este truco es importantísimo. Si ustedes quieren bajarle la calidad a sus videos, el peso a sus videos, sin que pierda mucha calidad, pueden modificar los MB por segundo. La velocidad de destino aquí. Si ustedes la mueven a la mitad, que es 5, el archivo se seguirá viendo muy bien. Y tendrá un peso de 27 MB. Yo en este caso lo voy a dejar de 10, porque está dentro del rango que me permite poderlo montar o compartir a través de WhatsApp. Y subir a las diferentes plataformas y me va a quedar de una muy buena calidad. Pendiente con este dato que les acabo de decir, que voy a sacar un video tutorial próximamente, explicándoles cómo funciona esto. Le voy a dar exportar. Y en exportar aquí, voy a cambiar el nombre. Video o spot venezolanos. Sin límite. Le voy a dar guardar y le voy a decir exportar. Esto es supremamente rápido. No demora mucho. Ya está haciendo la respectiva exportación. Bien, ahora me voy a ir al lugar donde yo tengo guardado todo, que es en temporal 2020. Trabajos de video en Digital Audio Master 2. Y aquí está ya el spot. Vamos a observarlo. Y el pueblo debe decir si quiere guerra o quiere paz. Las cosas en Venezuela no están muy bien. Y ante tanta opresión y tanta maldad, no hay nadie que se levante. Que la única opción que le queda es tomar la justicia en sus propias manos. Nosotros. Nosotros. Este video lo voy a subir a nuestro fanpage Digital Audio Master 2. Para ello nos venimos aquí, abrimos nuestro fanpage, le decimos foto video. Esperemos unos segundos. Subir foto video. Aquí está. Abrir. Vamos a colocarlo para que se publique de una vez. Y lo puedan observar a través de sus diferentes dispositivos móviles. O lo puedan observar a través de su Facebook en su computador. Entonces, como ya tenemos aquí el texto. Ya de para adelante lo que ustedes saben hacer. Esto. Le vamos a decir eso. Y sencillo. Le vamos a dar siguiente. Y que se publique de una este spot. Publicar ese spot. Esperemos unos segundos para verlo bien. El video ya se está subiendo. Vamos a cerrar esto. Aquí dice. Ya son otras publicaciones. Ya se está cargando. Esperemos unos segundos para que lo veamos publicado. Y como llaman la atención este tipo de cosas. Que ustedes pueden hacer fácilmente. Si medio dominan After Effects. O si no lo dominan. Pues ya les expliqué como se hace desde cero. Integrando la suite de Adobe. Integrando After Effects. E integrando Adobe Audition. Y Adobe Premiere. Las cosas en Venezuela no están muy bien. Y ante tanta opresión y tanta maldad. No hay nadie que se levante. No hay nadie que se levante. Que la única opción que le queda. Es tomar la justicia en sus propias manos. Nosotros. Nosotros. Y desde esta plataforma te mostraremos la realidad de miles de venezolanos. Que dejándolo todo siguieron adelante. Para vivir una vida de migrantes. Y agarré mi guitarra y mi equipaje. Y dije maduro coño de tu madre. Y me fui. Listo. Eso es el video que les tenía para hoy. Les invito para que nos busquen en Digital Audio Master 2. O además de eso para que también nos visiten en nuestro sitio web. DigitalAudioMaster2.witsai.com Es las Colombia. Allí estamos para ofrecerles todos nuestros servicios de producción de audio. Nuestras voces. Aquí están los locutores que hacen parte de nuestro staff. Aquí hay una serie de tutoriales de cómo realizar un fragmento. De cómo masterizar un fragmento de una canción. Cómo grabarlo. Cómo masterizar una canción. Aprende a crear spots. Como los que escuchamos ahorita. En siete tutoriales. Solo tienen que darle clic. Y de una vez se van a nuestro canal de YouTube. Donde están alojados estos videos. Cómo editar un spot. Sesiones compatibles con Adobe Audition. Esta es buenísima. Porque si ustedes tenían un software Adobe Audition 3.0. Y migraron hacia la versión actual de Adobe Audition. Pero todos sus archivos anteriores. No sabían cómo pasarlos. Y pensaron que se había perdido todo eso. Pues déjenme decirles que no. Que aquí hay un tutorial. Donde está la respuesta a eso. Nos vemos señores. No olviden visitarnos. Suscribirse. Compartir este video. Y si les fue de utilidad. Darle me gusta. Un poco largo. Pero vale la pena mirarlo. Hasta el final.